fue un 2 de septiembre pero el primero de septiembre no se quien se acuerda que Dinozafi llego con unos compañeros pues a mi ya se me estaba llenando mucho para irme a ver allí a mi carreton mis compañeros no les gusto Dinozafi fue testigo cuando el estuvo allí y llego alguien a llamarme la atención todavía me dijo el que pasa yo le dije nada porque me dio pena verdad porque esa persona me llamó la atención porque había demasiadas personas ya ellos ya no ya no querían que yo estuviera allí se los aseguro que a mi me hace falta esta vida porque una persona es masoquista a pesar que yo pasé muchas cosas ahí se lo aseguro porque ahí es con directiva corazón bello ahí uno no no por todo lo que hacían a uno yo he barrido todo eso de castigo porque esos son los castigos que le ponen a uno yo el día de mi cumpleaños había una reunión mi yerno fue a esa reunión pues mi compañero tomó la decisión de decir que pues Yanira Grillo se cerraba y que me quedara con Tik Tok oigan bien yo estaba atendiendo unas periodistas que iban llegando yo no podía decirles miren mis compañeros dicen que yo tengo que estar ahí yo mandé a mi yerno como reposición mía mandé a mi hija entonces a las 5 de la tarde había una periodista todavía cuando el llego y me dijo verdad que el puesto Yanira Grillo estaba cerrado y que me quedara con Tik Tok oigan mis amores bello me dijeron que no podía estar ahí yo a la fuerza no puedo estar en un lugar por mi yo ahí estuviera la persona dice que me apoyaron porque yo era una vendedora porque yo era de ahí y que yo ahí tengo que estar vendiendo ¿por qué molestar cuando alguien se supera? ¿por qué enojarse? cuando yo 17 años vendí en las calles nunca pude cambiar mi techo nunca pude hacer muchas cosas cosas que yo tenía que no pude ¿por qué? las ganancias son pocas las que somos vendedoras o están en la calle pues se dan cuenta cuánto cómo son las ganancias cómo es la vida en la calle cuál es la maldad en la calle qué es la vida en la calle que son las ganancias lo que son las ganancias son las ganancias lo que son las ganancias de la calle